Singular durante todo el día, pero al caer el sol lo es aún más. Lo dice una de las más importantes webs especializadas en turismo. Las Barrancas de Burujón, a unos 30 kilómetros de Toledo, tiene uno de los 10 atardeceres más bonitos de España. Merecido, pero total, total. Un reconocimiento que contribuirá seguramente a fomentar el entorno y atraer a los turistas. Difundir todo lo que sea, bien espacios naturales, bien espacios culturales, seguro que en la época de la tecnología que tenemos ahora mismo es fundamental para resaltar y para fomentar el turismo, sin duda alguna. Y es que hay tantos paisajes bonitos como rincones tiene España. Granada para mí maravilloso, la parte de Asturias también es muy bonito, el currillero en la costa. Sitios con encanto que nos dejan con la boca abierta. En la zona de Zahara de los Atunes, en Caños de Meca, el Faro de Trafalgar es uno de los sitios más bonitos y más impactantes en Cádiz, uno de los sitios más bonitos para ver un atardecer. Las Cíes, porque soy gallego y las Cíes. Yo creo que es el sitio más bonito que he visto para la montaña. Al amanecer o al atardecer. El atardecer más bonito es el de Vigo con las Islas Cíes. El pueblo de la Guardia, en Logroño. El atardecer de las playas de Bologna. Bueno, porque es un sitio muy tranquilo, están las dunas, que son muy bonitas, entonces cae el sol sobre la playa con las dunas de fondo precioso. Cádiz, con higri y así, ¿no? Motivación para seguir haciendo turismo por España.